Cada vez que yo te miro Veo dunas en el aire Donde puedo recostarme Llena de tranquilidad Y la mente se me apaga Siento arena que me abraza Y yo puedo disfrutarte Ya no tengo que pensar Prima en latidos pausados Me sorprendo al hablar Quiero tenerte cerca de mí No necesito espacio sin ti Vuelan las urnas a mi alrededor Me pinta la vida llena de amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Dime cuánta es la esperanza Que transforma en alianza Todo lo que ahora sentimos Que comienza a sonar Prima en latidos pausados Me sorprendo al hablar Quiero tenerte en latidos pausados Quiero tenerte cerca de mí Amor, 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 amor Amor, amor Crees que pasa y no es normal Crees que pasa y pasa y no es normal Vuelan las urnas Vuelan las urnas a mi alrededor Y me pinta la vida llena de amor Amor, 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 amor Amor, amor, amor Amor Amor